hola hola gente dragonera que tal como estan espero que esten super super bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno bueno seguimos con el evento del calendario de otoño ya sabe siempre no se olviden de recolectar lo que son las hojas de otoño necesitamos 7 para conseguir algunos que otros premios seguimos con el dragon beast gamer el día de hoy ya comenzó la nueva isla carrera del dragón dulces sueños y la carrera de dulces sueños para conseguir lo que son los dragón dulces sueños y también el atrapas sueños bueno que nos faltan ya que ya hemos conseguido ayer en la isla puzle lo que ya finalizó los atrapas sueños aumentan falta en la isla laberinto y la isla carrera que viene lo que es el último atrapas sueños de este evento y bueno no también no se olviden de las tres mil monedas laberinto para poder conseguir el dragón beast gamer 28 mil monedas tenemos cinco días para conseguirlo y completar también lo que es este reto gamer reto beast gamer que bueno ya había reto beast ya lo está avanzando que tengo cinco puntos y estoy clasificado pero bueno vamos a seguir avanzando algunas que otras cositas ya salieron algunas a ver quiero terminar hacer esto quiero vender algunas cosas acá colocar vamos a paso me hago la recolecta ya para no estar haciendo alimentando dragones hago la recolecta de monedas laberinto tengo que llevar a los 28 mil que yo si quiero conseguir el dragón beast gamer ahora vamos a terminar de hacer algunos que otros puntitos a ver acá otro más que dragón es este creo que si no lo tengo bueno lo vendí porque es fácil de conseguir el dragón rayo láser fuego eléctrico ya tiene este dragón rayo láser ahhh cada 27 minutos qué dragón es este uuuh este no lo tenía bien ese dragón nunca me había salido dragón fútbol coreano bien pero creo que ese no me lo cuenta o si me lo contó bueno no se vamos a terminar un cruce y aprovechando las eh otro dragón fútbol coreano aprovechando también lo que son las misiones de la isla carrera a ver vamos a ver creo que debe tener ocho puntos si no me equivoco ahí está ocho de casi llego los 10 pero bueno eh como vieron ya se acabó esta semana lo que es esta colección de teledragón ya llegué a los 50 monedas así que vamos a abrir a ver qué recompensas me da lo que es el teledragón vamos a completarlo de una vez ya no hay más para seguir avanzando dragón vaquero bueno este dragón creo que no lo tengo me lo quitaron mmm cosas de dragon city me quitaron el dragón bueno ahí abrimos el cofre de plata teledragón la un puertas del infierno vamos a ver que nos da acá lo que es esto de acá 10.604 seguimos agarrando 10.604 que me están que se agarran primero quiero terminar este cuarto de acá esto quiero terminar ah gemitas justo necesitaba gemas y acá sigo con eso bueno acá son 150 cajitas que voy a estar abriendo pero yo creo que a ver dígame que dragón le salió a ustedes de repente tengo la mejor suerte listo ya el día de hoy 1 de septiembre nuevo mes y se vienen nuevos eh eh oh 5 jamas más y otro más 10 dragones más de puertas del infierno nuevo mes y se vienen nuevos eventos así que si próximamente el día de hoy no va a pasar de que esté haciendo lo que es el video de los nuevos eventos que se vienen para este mes si ayer no pude eh me encontraba un poco mal además de que la computadora falló no pude traerles más recién no pude terminar de arreglar en la noche ya era muy tarde entonces ya no hice nada así que bueno vamos a seguir abriendo acá cajitas me quedan 42 vamos a terminar de hacer esto abrimos unas cuantas cajitas más y también quiero ver que me toca primero voy a cerrar esto y me olvidé que estaba que me faltaba hacer algunas que otras misiones acá las pruebas temporales tengo pruebas temporales desde el día de hoy pruebas de las sellos de vuelo traté de hacer todas las pruebas de sellos de vuelo son 30 sellos de vuelo que podemos conseguir en esta prueba temporal de sellos de vuelo también sigue pendiente lo que son las pruebas de dragón beast Mr. Beast de dragón super bestia y de dragón modo bestia ahí me dijeron ahí en los comentarios donde conseguí esos dragones pues lo conseguí en su evento de la carrera donde consiguió dragón modo bestia si alguna vez la carrera donde podías conseguir a dragón super bestia a dragón modo bestia y bueno ahí conseguí todos mis dragones a todos los dragones y quien iba a pensar que los iba a necesitar luego listo vámonos por sus 120 orbes para mejorarlos y de paso también conseguimos las orbes en en el reto en el reto global bueno ya nomás me faltan 4 peleas 4 combates ehh si no no cambia todos son 2 horas 2 horas y creo que más van a tener en 2 días se pueden completar lo que es esta misión si lo hacen así religiosamente 2 horas 2 horas 2 horas en 2 días completan toda esta prueba temporal consiguen sus 120 orbes y 29 días tienen de más para conseguirlo lo que dura el reto creo que esto está pensado para aquellos que todavía no tienen lo que era el dragón Mr. Beast o el dragón Super Beast o el super bestia o el dragón modo bestia ya que ehh pueden conseguir los orbes de estos dragones lo pueden invocar si es que no lo tienen en lo que es el reto global según van tus puntos y bueno pues este lo puedes ir invocando no y al dragón modo bestia lo consigues pues cuando completas los ciento llevas a los setenta setenta puntos si setenta puntos creo que si lo hacen en diez días diez días más o menos ya pueden tener el dragón modo bestia si es que hacen de cinco por diez cincuenta bueno en doce días ya pueden tener el dragón modo bestia que es el dragón y acá con esto nos dan dando treinta setenta cuarenta setenta creo que con eso creo que si lo pueden invocar a estos dragones super bestia ya el dragón bueno super beast ya el dragón Mr. Beast estos son nuestros dragones y claro el dragón beast gamer si lo necesitan eh conseguirlo con veintiocho mil monedas bueno vamos a terminar de abrir las cajitas acá ya terminemos ya completé estas pruebas ahora hay que esperar dos horitas más listo a ver que nos toca listo seguimos abriendo bueno orbes heroicas y orbes legendarios son bienvenidas para las próximas happy hours ayer hubo en el happy hour me puse a invocar también a ver díganme ponganme en los comentarios que cosas invocaron ustedes de repente invocaron al dragón a un dios sangriento al dragón algún dragón mapira o un dragón corrupto bueno corrupto creo que no porque eh no dan orbes esos orbes de dragones corruptos a menos que los compres bueno si tienes orbes de dragones corruptos que lo pudiste conseguir así con un trueque bien mmm listo seguimos abriendo abrimos y más cajitas ahí para que no hayan no abriste todas las cajitas ahí está todas las cajas hasta la última y ya le decimos bye bye a esta colección teledragón porque ya el domingo comienza la otra colección de demonias teledragón de las cuales ya mencioné cuando hablé sobre todas las recompensas todo lo que nos va a traer teledragón esta semana el domingo comienza la nueva colección así que gastémonos todo de una vez seguimos abriendo y bueno mientras ya termina de abrir las cajitas vamos dejando acá el video te gustó el video te gustó contenido pues te invito a que te suscribas solo me atiendas con el último botón de suscripción mientras ya tienes la campanita de notificaciones no te olvides de darle like al video me entra más likes más comentarios más compartidos el video apóyame que este canal sea que es una economía más ya te puedes ir traiendo más información más contenido de este mundito de Dragon City de ti depende no te tienes que apoyar ya sabes que esta información es para todos tanto para para todos los jugadores para que todo el mundo se beneficie por eso es el motivo de este canal brindarles información para apoyarles y puedan sobrellevar este mundito de Dragon City y bueno también si puedes comparte tus redes sociales todas las redes sociales lo que se ha decidido con todas las personas que conozcas y no te voy a echar limitados a fanpage del canal que siempre estoy publicando bastante información bastante contenido contenido original si full 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 contenido original estoy publicando en el fanpage así que abajo en la descripción puedes encontrar lo que es el fanpage ve sigue la página sigue las publicaciones próximamente más actualizaciones ya no sobre este evento sin los caóticos sino sobre los nuevos eventos que se vienen para este mes de septiembre todos los eventos el calendario próximamente lo voy a estar sacando del día de hoy no pasa ahora si del día de hoy no pasa van a tener lo que es información de los nuevos eventos tanto lo que es en el fanpage como en el canal así que no se preocupen y bueno ya están apareciendo en los comentarios del video anterior aquellos que comentaron apenas el video si no me quieres comentar por ejemplo en el próximo video solamente hay que hacer algo muy simple comentar apenas salga el video por eso siempre tienes que tener activada la campanita de notificaciones ya que así solamente se hizo la forma de hacer un video y podrás comentar apenas salga el video y bueno cuenta regresiva dos uno se acabó listo terminamos completado colección tele dragón felicidades maestro dragón completamos las misiones después de la próxima aventura ahora bueno ya nos veríamos en un nuevo video suerte no se olviden de hacer sus misiones si quieren conectar todos los sellos de vuelo no se olviden también de hacer lo que son los sellos de vuelo de hoy día en el teledrama se pide su amigo Master City chau a todos chau a todos